Música Colocamos el tablero en centro de la mesa y encima de él vamos a colocar el tablero de rutas marítimas. Barajamos las rosetas de capitán de puerto y colocamos una al azar carry en cada uno de los cinco espacios marcados. Nos van a sobrar tres que van directamente a la caja. Cogemos los ocho edificios neutrales que vienen marcados de la A a la G y los colocamos en los lugares correspondientes. Para las primeras partidas se van a colocar según se va indicando la letra, por ejemplo, la A y la A, la B y la B, la C y la C y así sucesivamente. Una vez que ya controlese el juego se van a colocar estas rosetas grises, neutrales, edificios de forma aleatoria en los espacios correspondientes. Cogemos la roseta de bonus y la colocamos en espacio más arriba del espacio de mercado de bonus. Ordenamos las rosetas de trabajadores de peligros y de bonus por su letra, si no las metemos en las bolsas correspondientes. Vamos a la zona del suministro de Wellington y vamos a colocarlas de letra A. En la letra A vamos a coger losetas de trabajadores y losetas de peligro. Si es una roseta de peligro, la vamos a encontrar de dos tipos, una que son de inundaciones y otra que son de desprendimientos. Ahora de colocarla, vamos a colocarlo siempre con el número más bajo de las que estén disponibles. En este caso, si está colocada la 1 o la 2, la colocaremos en la 3. Si ahora de colocar ficha no hay espacio para ese tipo de peligro, pues descartamos esa roseta y cogeríamos una nueva. Y si cogemos un trabajador, vamos a colocar en espacio más caro disponible. En este caso, es el primer esquilado que cojo, lo coloco en espacio de menos 7. Y el último detalle, en partidas de dos jugadores, vamos a coger un total de 12 losetas, entre peligros y trabajadores. En una partida 3, 13 losetas y en una partida 4, 14 losetas. Nos vamos al mercado de Wellington de losetas de bonus y vamos a empezar a rellenar según el número de jugadores. Aquí empezaríamos a rellenar de 4, aquí la de 3 y aquí la de 2. Imaginemos una partida a 3 jugadores, colocaríamos la primera roseta aquí de bonus, la siguiente roseta de bonus, que son todas tipo B, y la tercera roseta de bonus. Como esto ya hemos rellenado la primera gila. Pasemos a la segunda fila según el número de jugadores. Esta para 3 jugadores sería la cuarta roseta de bonus y esta va a ser la última. Aquella que coloquemos al lado de la roseta de bonus final, pues es la última roseta que colocamos en la preparación. En partida de 2 jugadores ya vemos que son 3 rosetas. En partida de 3 jugadores son 5 rosetas. Y en partida de 4 jugadores tendremos 7 rosetas de bonus. Y en el espacio de previsiones de Wellington vamos a coger 2 rosetas tipo A de la bolsa y 2 rosetas tipo B de la bolsa. Y nos colocamos en lugar a las correspondientes cara arriba. Esta es la roseta tipo A, tipo A y las dos de tipo B. Cogemos el mazo de cartas de oveja. Hay 37 cartas. Lo barajamos y vamos a sacar una cantidad según el número de jugadores. Vamos aquí a la izquierda y nos ponemos la chuleta. Es una partida a 2 jugadores. Sacaremos 9 cartas, a 3, 11 y a 4, 14. Pues sacamos esas cartas. Es una partida de 3 jugadores. Sacamos 11 cartas. Y las vamos a ordenar por colores. El juego nos aconseja que lo coloquemos naranja, rojo, amarillo, azul, marrón y violeta. Y una vez hecho eso, cogemos el mazo y lo colocamos a la izquierda de todas las cartas. Cogemos el mazo de cartas de objetivo, lo barajamos y vamos a colocarlo al lado derecho del tablero. Ponemos el mazo y de ahí sacamos las primeras 4 cartas que colocamos cara arriba. Buscamos los mazos de Martín Pescador, de la oveja Romney, de lo que sería el perro pastor y del ferry. Esto lo vamos a colocar a la izquierda del tablero. Para una mejor identificación colocamos estas losetas de cada tipo de ellas. Tenemos 10 grupos de cartas. Están formados por 6 cartas, de las cuales tienen todas un número a derecha, pero una de ellas tiene una estrellita a la izquierda. Por lo que vamos a hacer es coger de cada grupo la que tiene la estrella. Pues barajamos esas cartas con la estrellita y sacamos 4 al azar. Y nos fijamos qué tipos de cartas son. Pues esas cartas son las que vamos a separar y el resto van directamente a la caja. Tanto las cartas con la estrellita, con sus números. Nos quedamos solo con las cartas con la estrellita y sus números. Y con estos 4 grupos de cartas vamos a hacer el bono de suministro. Para ello, cogeremos las cartas de estrella y vamos a añadirle una cantidad de cartas según el número de jugadores. Si una partida de dos jugadores añadiremos dos cartas más, para un total de 3 de cada grupo. Si es una partida a tres jugadores añadiremos 4 de cada grupo, con la carta de estrella, así que sigan 5 de cada tipo. Y si es una partida a cuatro jugadores añadiremos todas, para ser un total de 6. Después nos fijaremos en la parte inferior de cada número. Es decir, cada grupo tiene un número. En este caso tenemos el 1, el 3, el 6 y el 7. Pues el que tenga el valor más bajo le vamos a otorgar el timón. El segundo más bajo le vamos a dar el tonel. El tercer más bajo, o si al segundo más alto le vamos a dar la campana. Y el primero más alto le vamos a poner el compás. Y esto se pone al lado del tablero. Cogemos tantas losetas de paso como número de jugadores y lo colocamos en el lugar correspondiente del track del Martín Pescador. En una partida a tres jugadores se van a coger tres y colocarlos en el espacio número 4. Y si fuera de dos a cuatro jugadores, o dos o cuatro jugadores, lo colocaríamos en el espacio 6. Y ya para último, para acabar con la preparación general, haciremos una reserva de fichas de cambio y de monedas. Cada jugador va a coger un color y con eso vamos a recibir el tablero de ese color. Cogeremos el marcador de pasos por el número de jugadores y lo colocamos en la zona correspondiente. Y al lado vamos a colocar el marcador de peligros con los costes de 1 y 2. Rellenamos todos los espacios circulares con fichas circulares. Aquí colocaremos el marcador de oro, aquí el marcador de certificado y la parte inferior, que son los almacenes, llenaremos de casas de almacenes. Tendremos también un barco y un corredor. Y en la parte superior tenemos nuestros edificios particulares. Estos vienen con 1A hasta el 10A. Hay 10 losetas, vienen por 1A y 1B. Todos tienen lado A y lado B. A primeras partidas se aconseja jugar por el lado A. Después, una vez que tengamos dominado, un jugador se va a encargar de tirarlas al aire y va a decir que para todos los jugadores, para la 1, vamos a jugar con la A y con la B. Para la 2, hacemos lo mismo, con la A y la B. Y todos tienen que jugar con ese tipo de losetas. Y nuestro barco en el espacio inicial del tablero de rutas marítimas. Cada jugador va a recibir su mazo de cartas de oveja personalizado, viene con el color de su jugador, las baraja y las deja a su zona izquierda, que es la zona de robar cartas. Entonces, determinamos el jugador inicial al azar y le damos la ficha del jugador inicial. Y a partir de ahí, en sentido horario, se va a determinar el orden de turno. Pues a ese jugador inicial le vamos a dar 7 libras, una ficha de cambio y va a coger de su mazo de robar 4 cartitas. El siguiente jugador va a recibir 8 moneditas, una ficha de cambio y va a robar 5 cartas. El tercer jugador, si lo hay, va a coger 9 moneditas, una ficha de cambio y va a robar 6 cartas. Y el cuarto jugador, si lo hay, va a recibir 10 moneditas, una ficha de cambio y va a robar 7 cartas. De esas cartas que hemos robado en la preparación, las miramos y descartamos hasta quedarnos con 4. Pues imaginemos que me quedo con estas 4, las restantes van a la pila de descarte. Y esta es nuestra mano inicial. De la zona del tablero, vamos a coger una ficha redonda que tenga bordes blancos, a nuestra elección. Y la colocamos en el espacio inicial del track del Martín Pescador. Y ya por último, cogemos nuestro corredor y lo colocamos en un edificio neutral a nuestra elección. Incluso podemos compartir espacio con otro jugador. Y con esto ya podemos empezar a jugar al Grey Western Trail Nueva Zelanda. Grey Western Trail Nueva Zelanda se juega por turnos, empezando por el juego inicial, siguiendo el sentido de jugar, cuando algún jugador le toque, pues tiene que hacer su turno. El turno consiste en 3 fases. La fase A tendremos que movernos. Siguiendo la regla de movimiento y utilizando una cantidad de pasos, tendremos que acabar en una ubicación. La fase B es realizar la acción en esa ubicación. Dependiendo de la ubicación donde acabamos, podemos hacer una acción principal o una acción administrativa. Y la fase C es robar cartas hasta llegar al límite de mano. Con esto le acabaría el turno de ese jugador y le tocaría al siguiente jugador por orden de turno en el sentido de un jazderlo. Así sucesivamente hasta que la ficha de mercado de bonus sea sacada fuera del mercado de bonus. Con esto jugaremos el último turno y tendremos una puntuación final determinando el ganador. Como todos los Waywestern 3, moveremos nuestro corredor desde la extrema izquierda hasta llegar a Wellington. En ello iremos parando y pasando por distintas ubicaciones en las que iremos realizando acciones, acciones principales y acciones administrativas. En ella conseguiré un punto de victoria, moveremos por los distintos tracks, construiremos edificios, etc. Hasta llegar a Wellington. Una vez que llegamos a Wellington habrá que hacer una entrega de rebaños, en este caso va a ser de ovejas, bien al mercado local o al mercado extranjero. Y después volveríamos a la extrema izquierda y así sucesivamente. Tendremos nuestra zona de juego, aquí tendremos el almazo de robar y aquí la pila de descarta que se pone cara arriba. A principio de la partida tenemos 14 cartas de oveja en la que iremos mejorando y tiene distintos valores. La parte superior tendremos el valor de raza y aquí tendremos el valor de lana y la parte de abajo serían los puntos de victoria. Pues iremos consiguiendo o vendiendo nuestras ovejas al mercado local y extranjero e iremos mejorando nuestro bazo. Puede darse el caso que en la fase C en la que tendremos que robar cartas nos quedemos sin cartas que robar. Pues solo en ese único caso cogeremos la pila de descartes, la barajamos bien barajadita y la colocaríamos en la parte izquierda de nuestro tablero como un nuevo mazo de robar. Y cogeríamos cartas según el límite de nuestra mano, en este caso sería 4. Y con esto ya hemos realizado lo que sería, o ya hemos renovado nuestro mazo. La primera fase es la fase A en la que moveremos nuestro corredor a través del camino. Para mover nuestro corredor tendremos que ir de una ubicación a otra ubicación, gastando una cantidad de pasos. Lo primero que vamos a mirar es que es una ubicación. Una ubicación es cualquier loseta que esté colocada en el tablero, ya sea una loseta de peligro, una loseta de edificio, sea neutra, nuestra o de otro jugador. Y para moveros tenemos que moveros una cantidad de pasos siempre hacia adelante y mínimo uno hasta el máximo de pasos que tengas tú marcado en tu tablero personal. El número de pasos viene indicado aquí en nuestro tablero y al principio de la partida es 3, pero pues podemos ir mejorando. Ahora, al realizar ese camino, tendremos que tener en cuenta que los espacios en blanco no se cuentan como pasos y donde hay otro enemigo podemos tranquilamente pasar por él que tampoco pasaría nada. En este ejemplo, imaginemos que tengo 3 pasos, pues puedo hacer 1, 2 y 3 o podría hacer 1, 2 y la bifurcación es coger 1 de los 2, que sería o 3 o 3. Y donde acabo puedo realizar la acción. Y como dijimos, podemos hacerlo menos pasos y acabar antes del límite de pasos que tengo. Si con nuestro corredor llegamos a Wellington, tendremos obligatoriamente que parar ahí. Al pasar por determinadas ubicaciones, vamos a encontrarnos manos verdes y manos negras. Eso implicará que hay que pagar unas tasas, unos impuestos. Si es una loseta de azar, ese impuesto se va a pagar a lo que sería el banco. Si es una loseta que pertenece a otro jugador, se paga a ese jugador. El coste viene también en nuestro tablero. Una moneda por una mano negra, dos monedas por una mano verde. Puede ser el caso que al pasar por una mano verde, negra o por ambas, no tengamos dinero para pagar o tengamos menos de lo necesario. Pues en ese caso de tener menos de lo necesario, tendremos que pagarlo. Y si no tenemos tampoco pasaría nada y podemos seguir jugando. Eso solo pasa con las manos. Y aparte no es un efecto retrativo. Eso no quiere decir que cuando tengamos dinero, allí por los sitios que hemos pasado sin pagar o sin pagar todo, pues tendremos que pagar. Simplemente se olvidaría la deuda. Pero como dijimos, eso solo pasa con las manos. En la fase B, realizaré evaluación en la localización donde ha acabado nuestro corredor. A efecto de realizar acciones, podemos acabar en tres tipos de localizaciones. Bien podemos acabar en una localización de un edificio privado nuestro o un edificio neutral. En ella nos va a permitir realizar o bien la acción del edificio o bien una acción administrativa. Otro tipo de situaciones es la que acabemos en una loseta de peligro o en un edificio privado perteneciente de otro juego. Entonces eso nos va a permitir realizar la acción administrativa. Y pues tenemos la tercera parte que es acabar en guarito, que tenemos que seguir estos cuatro pasos. Si acabamos con nuestro corredor en una loseta privada de nuestro color o de una color nota, nos va a permitir realizar una de estas dos opciones. O realizar una acción administrativa o realizar la acción de la loseta. Si decidimos realizar la acción de la loseta, simplemente ejecutaríamos lo que pone debajo. No podemos encontrar losetas de acción de un solo tipo, también losetas de acción de dos tipos, como esta. Incluso hasta tres tipos de acción dentro de la misma loseta. Ahora de ejecutarla, podemos ejecutar la cantidad que queramos y el orden que queramos. Por ejemplo, esta loseta, primero ejecuta lo del medio, pues el martín y pescador y pues la administrativa. Y puedo hacer dos de las tres, una de las tres o las tres. También en algunos espacios, si colocamos en nuestro ejercicio privado, tenemos una acción de riesgo, que se suma a la acción incluida dentro de las losetas privadas. Y algún tipo de loseta vamos a encontrar con una barra diagonal. Aquí tenemos dos posibilidades, o mejor dicho, dos acciones. Una en la que te va a permitir o bien coger una carta de objetivo o hacer una relación administrativa, por eso viene la barra diagonal, y pues tenemos la opción de peligro. Tenemos dos acciones, pero una de ellas es escoger entre dos acciones. Y si en vez de realizar la acción de la loseta, decidimos hacer una acción administrativa, tenemos que escoger una de estas, entre estas cinco. Al principio de la partida, solo están disponibles estas dos, pero a lo largo de la partida podemos ir sacando losetas o fichas correspondientes para habilitar más acciones. Puede ser una loseta de una sola acción, o incluso puede ser doble, si tenemos los dos espacios abiertos. Y solo tendremos la posibilidad de hacer una acción administrativa si acabamos en una loseta de peligro o una loseta privada que pertenezca a otro jugador. Y si llegamos a Wellington, obligatoriamente tenemos que parar aquí y realizar estos cuatro pasos por orden. Ingresos, entrega, previsiones A y previsiones B. Para los ingresos tendremos que sacar de nuestra mano una cantidad de rebaño de ovejas que tengan distintos tipos, que sean diferentes. En este caso tengo una negra, una verde, una blanca y una gris. No podría enseñar esta porque ya tengo una blanca. Tienen que ser distintos tipos. Y esto tiene un valor total de raza. Sumaremos los valores de arriba. Si Nora, tanto los puntos vitales que tuviera como los valores de lana. Sería 2, 4, 6 y 7 de certificado de raza en esta mano. Este certificado se puede aumentar con certificados temporales que a lo largo de la partida iremos ganando y iremos anotando en este lado del tablero. Como viene indicado aquí, el certificado. Este es oro, este es certificado. Pues podemos gastarlo justo en el momento para subir el valor de la raza de nuestras ovejas. Teníamos 7 y si gastó 2 pasaría 9. Y con esta ficha que tenemos, que conseguimos de las setas de maestras de la zona marítima, nos da un certificado permanente. Siempre vamos a sumar 1 a cada uno de esos valores de raza si solo tenemos 1. Por cada una de estas las setas sumaremos 1. Y ese es el total de razas. Seríamos 7 más 2, 9 más 1, 10. El valor de raza. Estas cartas las colocamos en la pila de descarte cara arriba y ganamos la cantidad de libras que hemos demostrado en pureza. En este caso serían 10 libras. Esas ovejas que hemos vendido hay que entregarlas. Que es la segunda parte de Wellington. Para entregarlas tenemos que al principio de la partida solo tendremos disponibles el mercado local y cuando coloquemos almacenes tendremos disponibles el mercado extranjero. Y tenemos que colocarlas con el valor de pureza. En este caso era 10, pues tenemos que colocarle un valor de 10 o inferior. Y tenemos habilitados estos espacios locales para colocar nuestras fichitas. En cada espacio local solo puede haber una fichita nuestra. Puede haber de otros jugadores, pero en nuestro solo puede haber una. Menos en el espacio 0 o 21 que puede haber la cantidad que queramos. Y como dijimos, solo podemos poner el mismo valor de pureza o inferior. En este caso tengo un valor de 10. Puedo ponerlo aquí, aquí, aquí o aquí o aquí. Y vamos a fijarnos en los bordes del espacio donde queramos escogerlos. Hay bordes negros y bordes blancos. Y esas fichas que vamos colocando en los puestos comerciales las ponemos de nuestro tablero. Y con ello, al sacarlas, vamos a activar más beneficios para el jugador. Esa que hemos colocado en el espacio número 9, lo que nos va a permitir es avanzar un paso más. En este caso teníamos de 3 más 1, 4 pasos cuando nos avancemos en la fase A. Si cogiéramos alguna de aquí, podemos activar una nueva acción o incluso doblar esa misma acción. Esta nos da lana permanente y 2 lanas permanentes. Pero hay que pagar 4 moneditas. Si no pagas esas 4 moneditas, no puedes activarlo. Aquí, pagando 3 monedas, nos vamos a tener una carta más. Y aquí, pagando 8 monedas, tenemos otra carta más. Y nos da 3 puntos al final de la partida. El límite de certificado está de 0 a 3. Cuando desbloqueemos este espacio, tendremos de 0 a 5. Aquí, 4 monedas, nos da uno permanente de certificado. Y aquí, nos daría otro permanente. Esas fichas se colocan en los puestos comerciales. Ya dijimos que en 0 y 21 podemos tener la cantidad de fichas y nuestras colocadas. Y el resto de espacios solo puede tener una ficha de cada jugador. En el espacio 0 nos va a dar 6 monedas, pero perderemos al final de la partida 8 puntos de victoria. En el espacio 21 perderemos 7 monedas, o tendremos que pagar 7 monedas. Para colocarnos ahí, ganaremos 13 puntos de victoria. Estos costes que vienen indicados son costes de transporte. Si no puedes pagarlos, que lógicamente lo vamos a pagar porque vamos a recibir dinero antes, no podemos colocarnos ahí y no ganaremos 6 puntos de victoria. Aquí nos da beneficios, monedas y oro. O avanzar en el oro. Aquí nos da una carta correspondiente. Aquí tendremos que pagar el coste y ganaremos una carta de objetivo. La carta de objetivo se coge y después se rellena. Y al colocarnos en estos dos espacios, al final de la partida perderemos 3 puntos de victoria. La tercera y cuarta fase de la entrega a Wellington se hacen exactamente igual. Hay que coger una loseta de cada fila, una loseta de 3 y una loseta de 4 del jugador que ha colocado su personaje en Wellington. Si es una loseta de trabajador, se va a colocar en la columna correspondiente a ese trabajador. Si no hubiera espacio para colocarla, simplemente descartaríamos la loseta. Si es una loseta de peligro, vamos a colocar en el espacio correspondiente a ese tipo de peligro con el número más bajo. Si no hubiera espacio, descartaríamos la loseta. Y si es una loseta de bonos, tenemos que colocarlo en un espacio disponible. El espacio disponible siempre va a coincidir con la fila donde se encuentre el marcador de bonos. Y vamos a colocarlo de izquierda a derecha según el número de juegos. Si es una partida 4, aquí en esta zona, a 3 en esta zona y a 2 en esta zona. Pues una partida 3 colocaríamos este. Que después, en el siguiente turno, otro jugador acaba y coloca esta loseta de bonos en el siguiente espacio disponible. Ahora, en teoría, no habría espacio disponible. Lo que hay que hacer es dejar ese espacio disponible para coger una loseta de bonos cuando corresponda. Y bajaríamos el marcador de bonos un espacio hacia abajo. Y así seguiremos rellenando. Ahora, nos fijamos que hay unas flechas amarillas, azules y una roja. Y eso tiene su significado en el juego. Cuando la ficha de bonos pasa por una flecha amarilla, lo que toca es rellenar el mercado. Según el número de jugadores, cogeríamos el mazo de cartas de oveja. Y vamos a rellenar cartas a 9 cartas de oveja. Hasta 9 cartas de oveja, si fueran 2 jugadores. Hasta 11, a 3. Y hasta 14, a 4. Y pues los colocamos en colores como hemos visto anteriormente. Puede ser el caso de ahora rellenar. No hay espacio. Dice que ya están colocadas el tope máximo de su número de jugadores. Pues no se pondría ninguna. O también puede ser el caso de que no quede ninguna carta. Pues pasaríamos esta fase. Y ahora miraríamos lo que pasa cuando el marcador de bonos pasa por una flecha de color azul. Con esta acción vamos a buscar las 4 losetas neutrales que tengan la casita con el número 1. Y le vamos a dar la vuelta poniendo el número 2. Eso tener en cuenta ahora la preparación que hay con carras por el número 1. Si tuviéramos algún corredor encima de una loseta número 1. Pues simplemente le daríamos la vuelta a la loseta y dejamos el corredor ahí. A partir de ese momento solo están habilitadas los edificios por ese lado. Ya dejan estar habilitadas las otras acciones. Y tenemos una loseta recordatorio de las casas que se dan la vuelta. Y sus acciones tanto por el número 1 como por el número 2. Y cuando el marcador de bonos sale fuera del tablero se ejecuta el final de la partida. Y ya para finalizar cogemos nuestro corredor y lo colocamos en el espacio inicial del camino. Y ya por último cogemos una loseta de tipo A y tipo B para la zona de previsiones. Y la fase C, la última fase del turno del jugador, es en la que robaremos cartas hasta llegar al límite. El límite es 4 pero podemos mejorarlo hasta 6. En este caso tengo 2 cartas pues cogería 2 más y con eso ya tengo mi límite de 4 cartas. Con esto acabar el turno del jugador le tocaría el siguiente turno por sentido de brujas del reloj. Antes de empezar a hablar específicamente de cada acción vamos a hablar de las generalidades. Hay determinado tipo de acciones que van a pedir unos requisitos y van a dar un premio. Por ejemplo esta que tenemos aquí nos va a pedir que descartemos una carta que tengamos en nuestra mano del 2 negro. Y una vez descartada ganaríamos ese beneficio. Por ejemplo, o esta que tenemos aquí, una 2 verde, si la descartamos, es decir, la colocamos de la zona de mano a la zona de descartes, pues ganaríamos esas 2 monedas. O esta que tenemos aquí, que gastando 2 cartas o descartando 2 cartas iguales de oveja, pues nos daría esas 2 monedas. Después habrá algunos que nos van a modificar lo que sea el certificado, otros el oro, etc. Simplemente seguir los iconos según lo que lo muestre. La primera acción que va a volver es la de contratar un trabajador. Esta está en esta loseta, tenemos 3 acciones, la podemos hacer en cualquier orden. En este caso, si descartamos 2 ovejas iguales, nos da 2 monedas. Aquí nos permite contratar un trabajador y aquí nos permite contratar otro trabajador. Este no tiene suplemento ni prioridad, es decir, según lo que valga. Y este aún encima tenemos que pagar 3 más para contratar un segundo trabajador. También las hay en positivo, en la que nos hace un descuento para contratar un trabajador. Para contratar ese trabajador nos iríamos a la zona de mercado y escogeríamos uno de los trabajadores pagando su coste. El coste viene en la parte derecha, pues imaginemos que yo quiero contratar este mal dinero, pues tendría que pagar 6 moneditas. Si hay modificador de 0 no pasaría nada, si tuviera que pagar un modificador de 3, en vez de pagar 6 moneditas, pagaría 9 moneditas. Y si tuviera un modificador de más 2, pues en vez de pagar 6, pagaría 4 moneditas. Y ese trabajador lo vamos a colocar en la zona correspondiente. Tenemos la pastora, el artesano, el marinero y el esquilador. Pues lo vamos a colocar en el espacio más a la izquierda de la zona correspondiente. En este caso lo colocaríamos aquí. Cualquier icono que tengamos ahí lo recibimos de forma inmediata. Si es un beneficio lo recibimos, si es un determinado tipo de acción la tenemos que hacer en justo en ese momento. Si no, lo perderíamos. Y como máximo podemos tener hasta 4 trabajadores más. Es decir, tenemos el que viene impreso y 4 trabajadores. Y los que están colocados en la última fila nos dan 4 puntos de victoria al final de la partida. Y si tenemos una fila llena de trabajadores no podemos contratar ese tipo de trabajador. La siguiente acción que vamos a ver es la de invertir en una loseta de bonos. Lo tenemos en este edificio y también en su lado mejorado. Tenemos dos de losetas de bonos. Uno sin modificador y otro con un penecedor de 3. Con la estación nos va a permitir, pagando su coste, coger una loseta de bonos. La única regla es que no se puede coger de la fila donde se encuentra la ficha de bonos. En este caso puedo coger cualquiera de estas 6. Esto tiene un precio fijado más los modificadores. Por ejemplo, si tuviera coger una de estas de aquí, por ejemplo el comodín, tendría que pagar 7 más algún tipo de bonificador. Estas losetas de bonos nos dan beneficio y se colocan al lado de nuestro tablero. Hay una especial que es la de Joker. Para poder contratarla o cogerla tenemos que pagar el precio y aparte uno de oro. Si no, no podemos cogerla. Y esta sirve con cualquier trabajador. Lo colocáramos siguiendo las reglas normales en el trabajador que prefiramos. La siguiente acción que vamos a ver es la de comprar una oveja en el mercado ovino. Con esta acción nos va a permitir comprarnos ovejas del mercado ovino y añadirla a la pila de descarte escala arriba. Para eso va a depender del número de pastoras que tengamos disponibles o contratadas en nuestro tablero personal. En este caso tengo 2. Y como máximo, de acuerdo, podemos tener hasta 5. Cuanto mayor sea la cantidad de pastoras que utilicemos, mayor será el beneficio que recibamos con ovejas más potentes. Aún así podemos dividir esa cantidad de pastoras en comprar ovejas más baratas pero con menos raza. O incluso por cada pastora que no utilicemos nos va a permitir coger dos cartas del mazo y añadirlas el mercado rompiendo las reglas según el límite de jugadores. Para comprar ovejas miraremos la cantidad de pastoras que vamos a utilizar. Cada pastora solo la podemos utilizar una vez y pagar el coste y llevar la carta y añadirla a la pila de descartes cara arriba. Por ejemplo, si yo tengo una pastora puedo comprar una oveja naranja pagando 3 o una oveja roja o amarilla pagando 5 o una oveja azul o marrón pagando 9. O como vemos aquí, si yo tuviera 4 pastoras puedo pagar 4 ovejas para llevarme una de color violeta pagando 4. Y pues al final llevaría 7 puntos. Por eso simplemente mirar las combinaciones según el número de pastoras y llevarla a la pila de descartes una vez pagadas. La siguiente opción que vamos a ver es la de colocar un edificio privado. Con esta opción lo que va a permitirnos es colocar una loseta o mejorar una loseta que ya esté colocada. Para eso tenemos que fijarnos en el nivel o la cantidad de artesanos, constructores que tengamos en este caso sería 3. Con eso me va a permitir colocar una casa o edificio cuyo valor sea de 3 o inferior. Este por ejemplo tiene un valor de 5 y en tal caso lo podríamos llegar a mejorar. Pues imaginemos que quiero hacer una casa de 3. Por cada artesano que tenga aquí, pues pagaría 2 moneditas. Pagaría 6 moneditas y lo colocaría en el tablero. No puedo construir una casa cuyo nivel sea mayor que el número de artesanos tenga. Pues una vez pagado ese coste, la colocamos en un espacio vacío del tablero. Con eso ya hemos realizado la acción de colocar una casa. Hay algunos espacios que vienen con el Martín Pescador en los que necesitas tener un nivel específico en el track del Martín Pescador para poder colocar el edificio ahí. Y la otra acción que podríamos hacer era mejorar una casa. Por ejemplo, tengo una casa de nivel 1, añadiendole a esos 3 trabajadores puede llegar a tener una casa de nivel 4. Pagaría por esos 3 trabajadores 6 monedas, 2 por cada uno y pasaría a tener esa casa de nivel 1 a tener una casa de nivel 4. Después, podemos mejorar esta casa de nivel 4 a nivel 7 porque tengo esos 3 trabajadores, pagaría otra vez esas 6 monedas y pasaría a tener una de 7. Pero eso siempre tiene que ser con la acción de colocar una casa. Es decir, primero tenemos que hacer un turno, hacer la colocación de la casa, que sería con esta loseta. Otro turno, mejorar la casa. Otro turno, mejorar la casa. Seguir mejorándola poco a poco según el dinero que tengas y la cantidad de constructores que tengas en tu tablero. La siguiente acción que voy a ver es la acción de mover barco. Esta acción nos va a permitir mover nuestros barcos y incluso hacer mejoras de puerto. Ese cantidad de paso de movimiento que tenemos en lo que sería la ruta marítima va a depender de la cantidad de marineros que tengamos en nuestro tablero personal. Podemos gastar esa cantidad de movimientos o menos. En este caso, puedo tener hasta 3 movimientos. Pero por eso incluso puedo gastar 1 o 2 a nuestra elección. Cada circulito de estos corresponde a un espacio marítimo. Y a diferencia de los otros Great Western Trail, cada espacio ocupado por otro barco también cuenta como espacio. En este caso, yo tenía hasta 3 movimientos. Pues tenía 1, 2 y 3. En estas rutas marítimas vamos a encontrar un montón de puertos. Hay de 3 tipos. Tenemos puertos pequeños, puertos medianos que son los del ancla y puertos grandes que son los que tienen esta forma de pentágono. Y ahí se pueden hacer mejoras que están asociadas a la colocación de almacenes o colocación de nuestros discos. Pues para poder hacer esa acción tendremos que gastar un paso de movimiento. Cuando dejamos hacer ese paso de movimiento para colocar ese almacén o ese disco, dejamos de hacer movimiento aunque no sobre movimiento. Es decir, si yo te hago 1, 2 y 3 ya dejaría de hacer movimientos. Si yo estuviera 1 y por aquí me quedaran más movimientos, yo ya no podría hacer más movimientos. O incluso, si yo quiero hacer, tengo 3 movimientos y quiero parar en el primero y no quiero hacer nada más, pues puedo parar pero ya no puedo reenganchar. Para mejorar un puerto tenemos que tener primero los puntos de movimiento necesarios. Eso puede darse que estemos ya al lado de un puerto, entonces gastando ese punto de movimiento podemos realizar esa mejora del puerto. O que al movernos tengamos un punto lo suficiente para poder realizar la acción. La segunda condición es pagar el coste y la tercera condición que ya no lo hayamos mejorado. Eso lo sabemos si ya tenemos colocado un disco o un almacén. Por ejemplo, yo no puedo hacer mejora de este puerto ni este puerto. Si solo tuviera la presencia de otro jugador no te molestaría y podrías mejorarlo. Y una vez realizado la acción de mejora ya no podemos mover más el barco. Y si no tenemos el dinero para poder hacer la mejora no podemos mejorarlo. Y hay 3 tipos de mejora. Para puertos pequeños, para puertos medianos y para puertos grandes. Si lo que vamos a mejorar es un puerto pequeño lo primero que hacemos es pagar el coste. En este caso serían 2 moneditas. Cogeríamos uno de nuestros almacenes a nuestra elección. En este caso voy a coger este. Y recibiría el beneficio. En este caso 2 puntos. Y cogería una carta que estuviera en el suministro y llevaría mi pila de descartes. Si no hubiera estas cartas, pues este paso lo saltaríamos. Colocamos la carta que hemos recibido en la pila de descartes. Y después de sacar ese almacén comprobamos si hay 2 flechas que reciben beneficio. Y pues recibiríamos el beneficio de forma inmediata. Si no lo cogemos ahora lo perderemos. Si lo que queremos mejorar es un puerto nivel medio, primero tenemos que pagar el coste. En este caso serían 2 monedas. Y vemos que hay un espacio para colocar un disco. Hay que tener en cuenta lo que serían los bordes. Bordes blancos, bordes negros. Acordaros que para colocar fichas de bordes negros solo podemos colocar en espacios de bordes negros. Y los blancos pueden ser blancos y negros. Como estará blanco, pues voy a decidir colocar esta fichita. Colocaría la ficha ahí y observaría si hay o no algún tipo de loseta maestra en esa zona. Pues tenemos justo esa oportunidad, si la hay, de cambiarla por uno de nuestros trabajadores. Si no lo hacemos, perdemos esa oportunidad. En este caso me interesa. Cogería la loseta y la sustituimos por cualquiera de los trabajadores. Siempre cogemos uno de los que esté más a la derecha. Podemos coger cualquiera de los cuatro de los que esté más a la derecha, incluido el comodín. Pues voy a coger el comodín. Con esto se liberamos otra vez el espacio. Y si volvemos a contratar un pastor o una pastora o un comodín, al tapar este espacio volvemos a realizar la acción. Y ese trabajador lo colocamos ahí y queda para el resto de la partida. Ya no se puede volver a utilizar. Aparte de recibir el beneficio de colocar o de mejorar ese puerto medio, en este caso nos va a permitir coger una carta de las que esté el timón y un punto de victoria, esta loseta maestra nos va a dar un beneficio de la parte de arriba y la parte de abajo es una condición de final de partida que también nos dará puntos de victoria. Y para mejorar un puerto grande, se hace exactamente con un puerto pequeño. Con la diferencia que no se paga ningún tipo de coste. Escogeríamos alguno de nuestros almacenes, mirando si tiene algún tipo de bonus, y lo colocaríamos en uno de los espacios disponibles de ese puerto mayor. Esto lo que nos hace es habilitar una entrega a un puerto externo. Es decir, en vez de hacerlo en un puerto local, lo podemos hacer en un puerto externo. Estos son los costes para hacer el transporte. Y este el nuevo valor de raza para poder colocar una ficha en esa zona. Estos tres últimos puertos pequeños son especiales, son puertos de final de ruta. Cuando lleguemos ahí, haremos como en las reglas normales. Con ello, colocaremos nuestra estación pagando el coste y hemos llegado al final de la ruta. Tendremos que coger una carta de la zona de compás y ganaremos una cantidad de puntos de victoria. Y como veis, nos manda el barco de regreso. Y esto al final de la partida nos dará puntos de victoria. La siguiente acción que vamos a ver es una acción también nueva, es la acción de trasquilar. Con esta acción lo que vamos a conseguir es dinero y colocar una de las fichitas en el mercado local de lana o extranjero cuando lo tengamos habilitado. Para ello, tenemos que mirar el número de trasquilados que tenemos. Y eso nos va a decir la cantidad de cartas que tengamos en nuestra mano de diferentes valores de oveja o distintas ovejas que podemos trasquilar en valor de lana. En este caso tengo estas cuatro cartas, voy a trasquilar estas tres ovejas que son el número de trasquiladores que tengo, osquiladores. Y sumaremos el valor de lanas, si no, el valor de pureza y los puntos de victoria si tuvieran. En este caso tengo cinco más tres más tres, sería once. Y eso es la cantidad de dinero que cogería del banco y lo colocaría en mi zona de juego. Y estas cartas que he utilizado van a la pila de descartes. Con ese valor de once, cogeremos una de nuestras fichas teniendo en cuenta los bordes y lo colocaremos en el mercado de lana. Hay cinco espacios del mercado de lana. Tres son del mercado local, que siempre están disponibles. Y otros dos son de mercados de puertos mayores, que tendremos que esperar a desbloquearlos para poder colocar la ficha de lana. Tenemos valores de trece, nueve y cinco, pues el valor que coloquemos tiene que ser menor o igual del valor que tenemos aquí de correspondiente, pagando su coste. En este caso tenía uno de once, puedo colocarlo aquí. Pagaría cinco y recibiría el beneficio. Aquí en el cinco y nueve solo puede haber un disquete, en el trece podemos tener la cantidad de discos que queramos. La siguiente acción que vamos a ver es ganar una carta de objetivo. Con esta acción nos va a permitir conseguir una carta de objetivo. Bien una de las cuatro que tengamos disponible o la que tengamos en la parte superior del mazo. Si cogemos una de las disponibles, la reemplazamos de forma inmediata. Y esa carta que hemos cogido va directamente a la pila de descarte. En turnos posteriores podemos tener en nuestra mano una a varias cartas de objetivo. Y estas las podemos jugar. Para jugarlas tenemos que tener en cuenta unos requisitos. Y aparte, se tiene que jugar en un determinado momento de la partida. Es decir, en tu turno puedes jugar esta carta de objetivo antes de la fase A, es decir, antes de movernos. O antes o después de la fase B, es decir, antes de empezar a realizar la acción o después de realizar la acción. Nunca en la fase C. Para ejecutarla simplemente pagamos los requisitos y la pondremos debajo de nuestro trobelo como completada. Estas cartas de objetivo tienen unos requisitos, unos beneficios. Pero la parte inferior nos indica que si la conseguimos ganamos tres puntos de victoria. Y si no la conseguimos a final de la partida, perderemos nuestros tres puntos de victoria. Hay una serie de objetivos. Y hay objetivos que son comunes entre varias cartas. Pero cada objetivo o cada recurso o icono solo se puede utilizar para un determinado tipo de premio. Si no, puede utilizar para dos objetivos el mismo tipo de premio. Y en la página 17 de las reglas tendremos explicado los distintos tipos de iconos que hay de esas cartas de objetivo. La siguiente acción que vamos a ver es la acción del buscador, la del pajarito. Que nos moveremos una serie de pasos por el track del buscador. La posición donde se encuentran los jugadores, otros jugadores también se tiene en cuenta. Cuando lleguemos al espacio 3 u 8, avanzaremos uno en el marcador de oro. Ya sea en el 4 o 6, dependiendo del número de jugadores, vamos a escoger una loseta de paso. Para la zona de oro simplemente bajar esto, es decir, aumentaríamos el oro. Y para la zona del paso vamos a colocarlo en esta zona. Esto es lo que nos va a dar un paso más en el movimiento. En los espacios 2, 4, 7, no es una recompensa directa. Lo que nos va a posibilitar es la colocación de unos edificios privados en esos espacios. Si no llegas a ese nivel, no puedes colocarlo. Por ejemplo, si llego al nivel 7, puedo colocar un edificio privado aquí. Después hay espacios que nos dan punto de victoria, como el 3 y el 9 o el 12. Y pues llegamos al espacio 11, que es el espacio clave, en el que tenemos dos opciones. La primera opción es dar la vuelta al espacio de más uno, ponerlo en más dos. Así que avanzaríamos un paso más. O bien, en vez de hacer esto, tenemos la posibilidad de girar los impuestos y ya no pagaríamos más impuestos por pasar por manos verdes, manos negras. El límite del registro es el espacio 16. Ahí al final de la partida nos darán 15 puntos de victoria. Y cada paso que vemos a partir del 16, que no se puede ir ni hacia adelante ni hacia atrás, nos dará una monedita. Otra de las acciones que voy a ver es ganar una ficha de cambio. Con esta acción nos permite coger una ficha de cambio de la reserva general y llevarla a la reserva particular. ¿Cómo se utiliza? Pues descartando una ficha de cambio nos va a permitir robar dos cartas de mazo y llevarlo a nuestra mano. También tenemos la posibilidad de descartar dos fichas de cambio y con ello cogeremos una carta de Shortsfire, en la que tenemos estas ovejas grises que tengamos en nuestra mano y va directamente fuera del juego. Y aparte, subiremos uno en el registro de oro. Vamos con las acciones auxiliares, la podemos encontrar sencilla o la podemos encontrar doble. Tenemos cinco acciones auxiliares, de las cuales al principio de la partida solo tenemos disponibles una parte de ellas, que son estas dos. A lo largo de la partida que vayamos colocando fichitas, podemos habilitar los dos espacios. Si realizamos esta acción, lo que nos va a permitir es realizar solo una acción sencilla, uno de los espacios. Y si hacemos estas dos, nos va a permitir realizar los dos espacios. Lo que hace el espacio a la derecha es duplicar lo que tenemos a la izquierda. En este caso, si hago esta acción, ganaría una moneda. Si hago esta acción, ganaría dos monedas. Aquí ganaría una carta, ganaría dos fichas de cambio. Aquí pagando dos monedas, bajaría uno de certificado. Aquí pagando cuatro monedas, bajaría dos de certificado. Aquí pagando una moneda, movería el barco un espacio. Aquí pagando dos monedas, movería el barco dos espacios. Aquí pagando una moneda, movería uno el track del buscador. Aquí pagando dos monedas, movería el track del buscador dos espacios. Otra de las acciones disponibles es retirar un peligro Con esta acción nos permite coger cualquier ficha de peligro del tablero Y colocarla al lado de nuestro tablero Algunas tienen un coste adicional que hay que pagarlo para poder coger la loseta Y después al final de la partida nos dan puntos de victoria Si es una loseta de inundación va asociada a una carta de ferry Si es una loseta de desprendimientos como esta Va asociada a coger una carta de perro pastor Cuando sea el caso vamos a colocar esa carta en la pila de descartes Otra de las acciones disponibles es mover nuestro corredor Nos vamos a mover una cantidad de espacios El máximo viene indicado en el número dentro del corredor Y mínimo tenemos que movernos uno Al movernos tenemos que cargar un espacio Y obligatoriamente tendremos que hacer la acción en ese espacio Y a diferencia de tu turno de juego Aquí no renovamos nuestra mano Simplemente es movernos y hacer la acción Como la acción inmediata de nuestro marinero O cogiendo fichas de bonos O colocando una ficha de edificio privado En una zona que queda en oro Vamos a mover nuestro marcador de oro Esto es lo que nos va a permitir obtener cartas específicas Estas que se colocaron en la preparación Y tienen un coste Estos costes se pueden pagar durante la fase A o B Si pagamos 3 de oro Podemos tener una carta de las de timón o las de barril Si pagamos 4 Tiene que ser la de campana Y si pagamos 5 Tiene que ser la de compás El final del juego se ejecuta Cuando un jugador llega a Wellington En la fase de preparación Coloca esta ficha de bonus Y desplaza el marcador de bonus fuera del mapa Esto implica el último turno Entonces ese jugador va a llevar al final de la partida 5 puntos Pero el resto de jugadores van a realizar su último turno El que sacó la ficha no juega más Y en su último turno lo que van a hacer es moverse Siguiendo las reglas normales Y realizar la acción Incluso pueden ir a Wellington y rellenar todo Pero una vez acabado esa acción Ya no hacen la fase de rellenar su mano Porque ya no tiene sentido Y una vez que todos los jugadores Hagan la fase A y la fase B Menos el que ejecutó al final de la partida Llegamos al final del juego Y habrá una puntuación final En la que tendremos que echar mano a la chuletilla En esta chuletilla vamos a soltar los nombres Y vamos anotando los puntos que gana por cada categoría La primera categoría nos dice que vamos a ganar un punto Por cada cinco moneditas que tengamos La siguiente categoría nos dice que cada jugador va a anotar los puntos de victoria Por cada edificio privado que tenga colocado en el tablero No en su tablero personal Los que tenga colocado en el tablero La tercera categoría son los puestos comerciales Anotaremos los puntos tanto positivos como negativos Que tengamos colocados en los puestos comerciales locales Normales y de lana Y en los puestos comerciales extranjeros Normales y de lana La cuarta categoría es anotar el sumatorio de puntos Que hemos conseguido de colocar estaciones y fichas En puertos medianos y puertos pequeños La quinta categoría es el registro de buscador Miraremos la posición de nuestra ficha Y la posición de punto de victoria que tenga o al lado o abajo En este caso no tiene nada al lado Pues tendremos que mirar abajo y ganaría siete puntos de victoria La sexta categoría es el sumatorio de puntos de victoria de losetas de bonus Y losetas de peligro En la siguiente categoría anotaremos los puntos de cartas de bonus Y cartas de oveja Pues cogeremos todas las cartas del mazo de robar De la mano y del descarte Y anotaremos los puntos de las cartas de oveja Y de las cartas de bonus Esto es una carta de bonus Y haremos un sumatorio Después miraremos las cartas o los puntos que nos dan las cartas de objetivo Cogeremos todas las cartas que damos Del mazo de robar De que tenemos ya preparadas nuestra mano Y del pie de descarte Decidimos cuáles vamos a hacer y cuáles no vamos a hacer Y si las hacemos anotaremos los puntos de victoria Si no las hacemos anotaremos los puntos de victoria Tendremos losetas de puerto Pues tienen unos objetivos Y anotaremos según los objetivos la cantidad de puntos que han tenido Aquí en la parte superior Si anotaremos este espacio Anotaremos esos tres puntos de victoria Aquí si anotaremos estos cuatro espacios Anotaremos dos y cuatro puntos de victoria Y por último aquel jugador que tenga la ficha de jugador inicial Anotará cinco puntos de victoria Se hace un sumatorio de puntos de victoria Que el jugador que tenga más puntos será el ganador En caso de empate Se comparte la victoria Y esto ha sido Grey West 3, Nueva Zelanda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!